¿Estás feliz o eres feliz? ¿Será lo mismo? La realidad es que no. Estar feliz es tener un estado de ánimo asociado a emociones agradables de sentir, como la paz, la alegría, la emoción. Pero ser feliz es una idea mucho más ambiciosa que tiene que ver con construir en tu vida sistemas, hábitos, este andamiaje que te permita disfrutar de bienestar a largo plazo. Un ejemplo. Estás en una fiesta y te estás divirtiendo muchísimo. Llegan y te dan una mala noticia. Obviamente se te va a ir el estar feliz. ¿Por qué te vas a preocupar? Puedes sentir miedo, ansiedad, enojo. Pero no se te vira el ser feliz porque vas a seguir disfrutando de vivir con propósito, de salud, de aprendizaje, de relaciones sanas, de saber gestionar tus emociones. Lo primero para ser felices es aceptar la infelicidad de la vida. Entonces, mi recomendación es acepta la infelicidad. Acepta lo difícil y hazlo en congruencia contigo para que puedas ser feliz a pesar de no siempre poder estar feliz. Acepta lo difícil y hazlo en congruencia contigo para que puedas ser feliz. Acepta lo difícil y hazlo en congruencia contigo para que puedas ser feliz.